Hola a todos y bienvenidos, el día de hoy les voy a enseñar a cómo tener o cómo crear su propio servidor de Minecraft totalmente gratis y personalizado con todo lo necesario para que funcione correctamente, desde cómo proteger y evitar peleas en el lobby hasta cómo transportarnos a zonas PvP, minijuegos y muchísimas cosas más que están muy sencillas de hacer así que si ustedes quieren aprender quédense hasta el final de este vídeo. Lo mejor es que no importa si juegas en Bedro, Java o cualquier otra versión de Minecraft, esto va a funcionar para todas esas versiones. Van a poder jugar con todos sus amigos en la versión 1.7, 1.18 o la que ustedes deseen. Lo primero que vamos a hacer es irnos a la página de Eternos que estará en la descripción del vídeo. Luego de esto vamos a darle jugar, esperamos a que cargue y le damos en este apartado donde dice continuar con Google. Luego escribimos el correo electrónico, le damos siguiente, escribimos la contraseña y le damos siguiente. Y hecho esto ya podemos empezar a crear el nombre de usuario o el nombre del servidor. Cuando estemos eligiendo el nombre de usuario a veces nos aparece que el nombre ya existe, pero para esto vamos a complementarlo con algunos números y nos va a dejar continuar. Aceptamos estas dos opciones y le damos continuar. Luego de que hayamos hecho el proceso de registro ya vamos a poder empezar a crear el servidor. Vamos a darle crear server y como ustedes pueden ver nos da la opción de elegir si es Java o es Bedro. En mi caso será Bedro. Pero igualmente las configuraciones y todo lo demás les va a servir para Java. Ahora vamos a darle en crear y ya nos envía a esta página que sería la configuración del servidor. Nos dirigimos al final de la página y le damos donde dice configura tu servidor. Y hecho esto nos envía a este apartado de configuración. Donde dice slope es para nosotros seleccionar el número máximo que nosotros queramos permitir en el servidor. El servidor nos da una opción hasta de mil jugadores pero yo le recomiendo que sean de 5 a 10. En el apartado donde dice game mode se puede modificar el modo de fuego. Donde dice dificultad también se pueden modificar todas las dificultades del juego desde fácil hasta difícil. Si sus servidores de Java deben activar la opción donde dice crackeado. Esto nos sirve para permitir a jugadores no premium dentro del servidor. Luego le damos en estas tres rayitas y en mundos. Y ahí vamos a tener el mundo del servidor. Si ustedes quieren subir un mundo que ya hayan creado le damos un load. Si tienen un mundo en una carpeta normal van a seleccionar folder. Pero si tienen un archivo zip o un archivo comprimido van a seleccionar zip archivos. Luego de eso ya pueden buscar y seleccionar su carpeta donde tienen el mundo. En este caso no subiré ningún mundo así que voy a darle atrás y voy a seleccionar donde dice generar. Podemos escribir el nombre del mundo y también una semilla que nosotros queramos. O si quieren la pueden dejar aleatoria. Luego le damos generar y ya tenemos el mundo del servidor creado. Nuevamente seleccionamos las tres rayitas que sirven para abrir el menú del servidor y seleccionamos player. Al momento de nosotros ingresar siempre vamos a estar en modo miembro y no tendremos ningún control sobre el mundo. Así que seleccionamos OPS para ponernos en modo operador. Y luego debemos escribir nuestro nombre de Minecraft o el nombre de los amigos que ustedes quieran darle al creativo o que quieran que les ayude en su servidor. Esto es muy importante para que nosotros podamos configurar el servidor. Le damos añadir y ahora ya podemos cambiarnos a creativo o a survival y hacer todas las modificaciones necesarias. Ahora nos vamos donde dice servidor y aquí abajo donde dice software vamos a poder cambiar la versión a la que ustedes quieran o a la que necesiten. También aquí abajo dice versión y van a poder seleccionar la versión de Minecraft. Si es la 1.18 o la 1.7 la versión que ustedes quieran seleccionar o en la que jueguen. Como es un servidor de Aternos y no siempre va a permanecer activo, cada que nosotros queramos jugar debemos encenderlo. Le vamos a dar donde dice start. Confirmamos esto y esperamos unos segundos a que nos aparezca este anuncio de confirmar. Luego de esto cuando el server esté de esta manera ya podemos entrar y jugar. Ahora para que ustedes lo agreguen a su servidor vamos a darle donde dice compartir. Y pueden compartir el link de su servidor con sus amigos o con quienes quieran para que se les agregue automáticamente al Minecraft sin necesidad de escribir el puerto o la IP. Para nosotros agregarlo a nuestro Minecraft vamos a darle en esta opción de acá. Y como ven directamente nos manda al juego para agregar el servidor. Ahora le damos en jugar, vamos a darle servidores y ya tenemos este servidor de acá. Como ustedes pueden observar el servidor de arriba donde dice wrap the goodies es otro servidor que yo creé y el letrero de bienvenidos lo tiene a color. Cuando creamos un servidor por defecto viene en color gris donde dice bienvenidos. Así que les voy a enseñar un truco para que nosotros podamos elegir y poner el color que queramos. Nos vamos al navegador y escribimos códigos de colores para Minecraft. También estará en la descripción del video. Hecho esto abrimos la página, esperamos a que cargue y nos dé a aparecer esta tabla. Que sería la de los colores que nosotros vamos a poder elegir y seleccionar para el servidor. En mi caso voy a elegir este verde. Pero ustedes pueden elegir el que más les guste. Vamos a copiar esto de acá y luego nos volvemos a la página donde anteriormente estaba configurando el servidor que sería esta de acá. Ahora vamos a darle en este lapicito para editar el nombre del servidor y el letrero de bienvenidas que sería este de acá. Lo voy a borrar. Y para que el nombre quede en color debemos pegar lo que anteriormente copiamos. Vamos a darle pegar al inicio y al final de la frase. Vamos a pegarlo y yo voy a poner bienvenidos. Al final de la frase también se lo voy a pegar para que el color cambie y quede de color verde. Le damos pegar, le damos aquí donde dice guardar. Para hacer la prueba volvemos a Minecraft, abrimos servidores. Y ahora ya tenemos el nombre del servidor en el color que nosotros elegimos. Ustedes pueden poner el que más les guste. Ahora voy a entrar al servidor ya que aquí será donde vamos a hacer las demás configuraciones. Les voy a enseñar a cómo activar las coordenadas ya que si nosotros nos vamos a ajustes vamos a poder modificar esto de acá pero no vamos a poder activar las coordenadas desde acá. Entonces vamos al chat y escribimos el siguiente comando. Como queremos activarlas vamos a escribir true. Si ustedes quieren desactivarlas escriben este mismo comando pero escriben false al final. Y hecho esto ya tenemos las coordenadas del mundo activas que serán muy importantes para configurarlo correctamente. Cómo cambiar el punto de spawn del mundo. Si nosotros queremos cambiar el punto de spawn o punto de reaparición del mundo por defecto vamos a irnos a ese lugar y escribimos el siguiente comando. Slash spawn point arroba a que es para todos los jugadores y luego las coordenadas donde nosotros queremos que sea el punto de spawn. También podemos ir al punto y podemos escribir esas tres rayitas en vez de las coordenadas. Y hecho esto el punto de regeneración del mundo se ha cambiado al que yo elegí. Para comprobarlo me voy a poner el modo survival voy a ir a morir y ya van a ver que voy a aparecer en este mismo lugar. Con este comando tan útil ya van ustedes a poder establecer el punto de spawn de su servidor en cualquier lugar. Ustedes se preguntarán cómo pueden proteger su lobby para evitar que los jugadores destruyan bloques, quemen bloques o incluso construyan en el lobby. Para evitar todo eso vamos al chat y escribimos el siguiente comando. Este comando nos dará un bloque que nos va a ayudar a evitar todo eso. Este de acá es el lugar que yo elegí para hacer el lobby y voy a llenar todo eso con el bloque de Denny para protegerlo. Una forma muy fácil de ahorrar mucho trabajo y tiempo es con un comando que es el comando fear. Así que les voy a enseñar cómo usarlo. Para eso necesitamos saber desde dónde vamos a querer llenar con el bloque de Denny. Yo quiero llenarlo desde este lugar, desde esta esquina. Así que voy a anotar estas coordenadas. Y vengo hasta este lado de acá, que es hasta donde yo quiero que se llene todo de bloque de Denny. Así que voy al chat y escribo el siguiente comando. Slash fill. Las coordenadas iniciales que fueron las coordenadas que anoté de la esquina. Y para poner las coordenadas finales, es donde yo estoy parada, pongo esas tres rayitas. Luego ponemos Denny, que es el nombre del bloque con el que yo llené todo esto. Ustedes también pueden hacerlo con cualquier otro bloque. Simplemente escriben el comando fill, las coordenadas y al final el nombre del bloque con el que quieran llenar. Por ejemplo, podemos poner bloques de cuarzo. Y ya van a ver ustedes que todo esto se llenará de bloques de cuarzo. Lo importante es que este bloque Denny siempre esté abajo de lo que nosotros queremos proteger, que en este caso sería el lobby. Ahora, si nosotros queremos evitar que los jugadores se salgan del lobby o no entren a determinada zona, vamos a usar el siguiente bloque, que es el bloque de barrera. Con el comando que están viendo en pantalla, ustedes pueden obtener este bloque, el cual es muy útil ya que nosotros si no lo tenemos en la mano no vamos a poder verlo, y los jugadores tampoco. Y mucho menos van a poder cruzar la zona donde estén puestos estos bloques. Cómo hacer para que los jugadores se transporten desde el lobby a una zona de minijuegos o una zona PvP. Para esto, escribimos en el chat el siguiente comando, el cual nos dará el bloque de comandos que nos será muy útil para hacer todo esto. Ahora que ya tenemos el bloque de comandos, estamos en el lobby, vamos a buscar una zona donde nosotros queramos hacer el minijuego, la zona de parkour, de PvP o lo que ustedes prefieran. En este caso, voy a tomar esta zona de acá, que está un poco alejada del lobby, yo quiero que los jugadores se transporten justo a este lugar, así que voy a anotar estas coordenadas y me regreso al lobby. Debo elegir la zona donde yo quiero que queden los teletransportadores, por ejemplo, por acá. Ponemos un bloque de comandos, lo abrimos y escribimos el siguiente comando, que será el comando de transportación, tp, arroba p, que es el jugador más cercano y las coordenadas que nosotros anotamos anteriormente. Luego de esto, utilizamos una placa de presión, nos agachamos y la ponemos encima del bloque de comandos. Al momento de que el jugador presione la placa, lo llevará a la zona que habíamos elegido anteriormente, como lo es esta de acá. Si ustedes lo prefieren, también pueden reemplazar la placa, poner un bloque encima y un botón. También ocuparemos otro bloque de comandos en este lado de acá, que sería para que los jugadores puedan regresar al lobby cuando ellos lo deseen. Lo que debemos hacer será utilizar el mismo comando de tp y vamos a poner las coordenadas del lobby. Para marcar los transportadores y que los jugadores sepan a dónde los llevan, ustedes pueden utilizar un cartel. En este lado de acá, que va a ser la zona pv, pvp o lo que ustedes prefieran, vamos a necesitar un punto de spawn para los jugadores, ya que cuando ellos mueran van a revivir aquí cerca. Y para eso vamos a utilizar un bloque de comandos y escribimos este comando y las coordenadas de este mismo lugar, que será donde ellos van a revivir. Colocaremos una placa de presión encima del bloque de comandos para que cuando los jugadores caminen por acá, que sería la entrada, se activa automáticamente el punto de spawn de ellos y no tenga la necesidad de presionar ningún botón. Esto se hace para comodidad de los jugadores para que cuando ellos mueran en los minijuegos puedan revivir en la zona de entrada. Yo les recomiendo que estos puntos de spawn los pongan en cada mapa o en cada minijuego que ustedes quieran crear. Se preguntarán cómo hacer para que un NPC les dé a todos los demás jugadores del servidor lo que sería armas, comidas y todo lo demás que será muy útil en cada minijuego. Por ejemplo, si tenemos un pvp, los jugadores van a necesitar una armadura y un arma. Vamos a poner un NPC que les dé todo esto. Para ello, requerimos el siguiente comando. Cuando tengamos este comando listo, nos dará el nuevo generador del NPC en el cual trabajaremos todos los demás comandos para hacer lo que yo les mencioné anteriormente. Como pueden observar, el generador solo se podrá usar y editar en modo creativo. Donde dice nombre, se puede borrar y se puede colocar el nombre que ustedes prefieran. En este apartado de abajo están las diferentes esquines que le podremos colocar al NPC o al personaje no jugador. Ahora le damos donde dice editar cuadro de diálogo. Esto nos sirve para nosotros escribir lo que queramos que los jugadores lean cuando estén interactuando con este bot. Como este será el NPC que les distribuirá la comida, yo voy a poner el siguiente cuadro de diálogo. Bienvenido, puedo ofrecerte algo de comida para que sobrevivas. ¿Quieres? Y el jugador va a poder responder con otra frase que nosotros la vamos a colocar más adelante. Cuando terminen de escribir el diálogo, le pueden dar en la X y presionamos donde dice ajustes avanzados. Presionamos acá y escribiremos el comando para que el bot le dé el ítem seleccionado a los jugadores. El comando siempre será slashgim arroba p, el nombre del ítem en inglés. Por ejemplo, yo quiero que les dé zanahorias doradas y al final debo escribir la cantidad porque si no, no va a funcionar el comando. Presionamos donde dice modo de botones y la frase que escribiremos acá será la frase que el jugador le responda al bot o al NPC. En este lugar, ustedes pueden escribir lo que quieran o lo que vaya con su diálogo. Luego le damos añadir comando y aquí podremos escribir otro comando más para que el NPC reparta otro ítem. En este caso, yo voy a poner que les dé cinco diamantes. Escribo el comando slashgim arroba p, daimon y pongo la cantidad que sería cinco. Activo el modo de botones y le voy a poner dinero. Cuando el jugador presione ese cuadro de diálogo, el NPC le dará cinco diamantes. Ahora que ya tenemos configurado el player no jugador, nos quedaría comprobar que los comandos hayan quedado escritos correctamente y para esto me voy a poner en modo survivor. Cuando estoy cerca de él, me va a dar la opción de darle a hablar y va a aparecer el diálogo que yo escribí anteriormente. Yo le voy a dar sí por favor y él me ha dado 50 zanahorias doradas que fue el primer comando que yo configure. Y como también configure otro comando que fue el de diamantes, le doy donde dice dinero y me he dado los cinco diamantes. Esto se podrá realizar casi con cualquier ítem. Lo importante es escribir correctamente el nombre en inglés y al final la cantidad del ítem, porque si no, no nos va a funcionar. Por si acaso no saben el nombre de los ítems en inglés, un truco sería ir al chat y escribir este comando. Luego, si es algo de diamante, escribimos daimon, lo mismo que si es algo de oro. Y ya podremos ver lo que sería el nombre completo de cada ítem para configurar el comando. Cómo evitar que los jugadores se peleen dentro del lobby. Para ello, ubicaremos el centro del lobby. Voy a proteger esto con un bloque de enig y encima colocaré un bloque de comandos. Presionamos para editarlo y ya nos da la opción de escribir el comando, que es el siguiente. F, arroba A, que es para todos los jugadores. Luego, abro corchetes y escribo M igual a 0, o sea, los jugadores que estén en modo 0 o modo survival, les va a dar el efecto de debilidad durante un segundo. Y luego, debemos poner el radio del lobby, más o menos 145 bloques alrededor. Donde dice tipo de bloque, lo cambiamos a repetir y abajo donde dice se necesita redstone, vamos a ponerlo siempre activo. Con esto ya tendríamos el primer bloque de comandos configurado. Ahora, sobre ese bloque de comandos que ya configuré, vamos a colocar otro bloque de comandos. Lo abrimos y escribimos el siguiente comando, que sería F, arroba A, entre corchetes M igual a 0, y sería el efecto de resistencia durante un segundo y el radio 145, que es el mismo del comando anterior. Tipo de bloque lo cambiamos a repetir y se necesita redstone, lo ponemos siempre activo. Con esto ya tendríamos los dos bloques configurados para que cuando los jugadores que están en supervivencia estén dentro del lobby, reciban el efecto de debilidad y resistencia y no se puedan matar entre ellos mismos, o no puedan morir. Para hacer la prueba, he puesto aquí algunos enemigos y como ustedes pueden ver, soy prácticamente inmortal dentro del lobby. Espero que el video les haya sido interesante, si es así, pueden suscribirse, dejar su like, compartir y dejarme un comentario como les ha parecido. ¡Gracias!